Nuevo resultado consiguió la escuadra de Rengo en su último enfrentamiento frente al conjunto de San Bernardo. A pesar de que se buscó por todos lados, y a los 20, Jonathan Caro comenzaba a matar las ilusiones rey llenas. Más tarde, Hernán Cifuentes en mano a mano con el portero a la D, marcaría el 2 a 0. Rengo fue en busca del descuento, y en los 45, Manuel López dejaba el 2 a 1. En el segundo tiempo continuó el maljuego de Rengo, y luego del lanzamiento penal, Vicencio dejó el 3 a 1. En el minuto 45, Xiquel Moscoso estructuró el definitivo 3 a 2. San Bernardo sufrió dos expulsiones, un gol de nombre defendió el resultado, y a pesar de ganar no le alcanzó para clasificar, desde que Coquimbo y Casablanca accedieron a la siguiente fase de este torneo nacional de fútbol amorteo chileno.